Dinamarca, estúpido presidente de Manuel López Obrador, quita su presupuesto a la salud. Espero que mis compañeros, médicos y enfermeras, trabajadores sociales y todo el personal de salud no se olvide lo que hiciste en pandemia y siguen funcionando muy mal los hospitales. Así la calidad de los servicios en el INSS. ¡Gracias! La calidad de los servicios en el INSS.